Como dijo, lo prohibido es más sabroso. Que la verdad, ay tengo un amor de hace rato Y que no eres mi segundo plato Y en las reglas del amor no vales Al menos para mí no existe contemplar esa primera opción De darme gusto al amor y de ella con la ilusión Ay, con dudas y mentiras Ven, acércate pronto que quiero ser dueño de tu vida Y hacer de tu corazón mi reina mucha fantasía Ay, no temas, sigamos tú Si lo prohibido es lo más sabroso ¿Por qué no aceptas que yo te gusto? ¿Por qué no entiendes que yo te adoro? Y no temas, sigamos juntos Si lo prohibido es lo más sabroso ¿Por qué no aceptas que yo te gusto? ¿Por qué no entiendes que yo te adoro? ¿Cómo y por qué? Porque la gente en sí Dueña que empodera se lo trae en el amor Cuando te conocí yo tenía otra ilusión Sabía que trates en mi alma Ay, no temas, sigamos juntos Si lo prohibido es lo más sabroso ¿Por qué no aceptas que yo te gusto? ¿Por qué no entiendes que yo te adoro? ¿Por qué no entiendes que yo te gusto? 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 María Fernanda Erika Minando con suegra Los amores en mi vida Y de mi corazón no dueño Y se lleva y trae, hace que te sufras tanto Si no es un cuento es algún comentario Crees que si no te quisieras reina Te saco de taquito, te monto en el viaje Y boom, esto acabo Mira que nada paso, no ves que sucedió No sigues a mi lado, suspirando y queriendo Aunque sabes que es un pecado Si despertaste en mi esa pasión que yo tanto en el lado Ay no temas, sigamos juntos Si lo prohibido es lo más abrazón Porque no aceptas que yo te gusto Porque no entiendes que yo te adoro Y no temas, sigamos juntos Si lo prohibido es lo más abrazón Y porque no aceptas que yo te gusto Porque no entiendes que yo te adoro Ay no temas, sigamos juntos Si lo prohibido es lo más abrazón Si lo prohibido es lo más abrazón Porque no aceptas que yo te gusto Porque no entiendes que yo te adoro Ay no temas, sigamos juntos Si lo prohibido es lo más abrazón Porque no aceptas que yo te gusto Porque no entiendes que yo te adoro mi amor Para mi compadre Pedro Castro De Barranquilla ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por estar con nosotros!